Si tienes meses o años sin hacer ejercicio, te reto a que hagas esta rutina diseñada para personas como tú. Estoy seguro que has visto hacer este ejercicio que se llama Jumping Jax. Si apenas estás iniciando en esto, te recomiendo que lo cambies por algo de menor impacto, algo como esto que se llama elevación de rodillas. También habrás visto algo como esto que se llama Potros o Mountain Clipper. Vas a sorprender, pero lo que voy a hacer es mucho más básico. Te apoyas en cualquier banca de tu casa, sencillo, de menor impacto, pero más adaptado para ti. No falta que te encuentres con la sentadilla haciendo algo como esto. Si te cuesta mucho, utiliza una silla en tu casa y haz esto. Caes en la silla. Y este que te voy a enseñar es un burpee en forma araña. Míralo cómo es. Y dirás, Oscar, yo no estoy preparado para hacer esto. Tranquilo. Más sencillo. Y lo adaptas a tus condiciones y habilidades físicas. Te recomiendo que hagas entre 2 a 3 series máximo por cada uno de los ejercicios que te acabé de asignar. ¿Cuántas repeticiones? Ok, repeticiones entre 15 a 20 repeticiones por cada uno de ellos. ¿Cuánto tomo de descanso? Tomar de descanso te puedes tomar hasta máximo 1 minuto de recuperación. Ponlo en práctica y dime cómo te va. ¿Cuántas repeticiones por cada uno de los ejercicios que te hace? Gracias por ver el video.